Para el miércoles 27 de mayo a las 19 horas está programada la elección y coronación de la señorita Flor del Durazno 2015 en el municipio de Comitancillo, en honor a la Santísima Virgen María. Mi nombre es Cindy Eunice Gabriel Ramírez, orgullosamente representativa de la Asociación TPEU. Les hago una cordial invitación para el día miércoles 27 que será la elección y coronación de nuestra reina Flor del Durazno. Mi nombre es Beverly García Matías, represento dignamente a la Casa de Fantasía. Les hago un cordial saludo a toda la población a que nos acompañen este 27 de mayo en la actividad de Flor del Durazno. Un saludo cordial para también a las personalidades que llevan a cabo esta organización de este magnífico evento, mi respeto para cada uno de ellos. En esta oportunidad mi nombre es Gisli Anabela Ramírez Jiménez, representante de la Organización Municipal de la Juventud, el cual les hace un llamado y una cordial invitación a todos quienes estamos observando desde ya, que participen juntamente con nosotros en el gran evento de la elección y coronación e investidura a señorita Flor del Durazno. Esta actividad se realizará en el Salón de Usos Múltiples, donde las autoridades comunitarias esperan que esta actividad sea todo un éxito. Donde van a estar invitadas y tanto locales y afuera, verdad, y como también nos va a honrar con su presencia su lema Reyes de Chiquimula, pues eso será, invitamos a la población que estén con nosotros porque es una actividad, ahí sí que meramente del municipio. Reportan para 4 News, José Ardeano y Giovanni Robles.